La historia de los seres humanos 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 Hay aspectos del juego que son bastante universales, porque tienen que ver con que los seres humanos nacemos medio sin acabar, y como nacemos tan inmaduros y tan incapaces de valernos por nosotros mismos, es muy importante solo podemos sobrevivir si alguien nos cuida, nos alimenta, se ocupa de las cosas serias y eso es lo que permite que aparezca el juego en los seres humanos y en otras especies los gatos, los perros, muchos mamíferos, juegan también porque nacen inmaduros y tienen que ensayar muchos comportamientos que son complejos antes de poder afrontar retos como es valerse por sí mismo pero los más incapaces de todos somos nosotros los que tardamos más tiempo en convertirnos en adultos y además durante toda nuestra vida el juego sigue siendo importante entonces yo soy un convencido de que el juego es importante y curiosamente la inmensa mayoría de las madres también saben que para sus hijos es muy importante el juego los varones, sin embargo que tenemos mucha menos relación con los niños pequeños pues pensamos que el juego está bien en la educación infantil pero ya en cuanto pasan a primaria ya se acaba el juego el juego en realidad es una actitud ante la realidad o sea el juego es convertir en fin una acción normalmente nosotros hacemos las cosas con una meta, con un objetivo tardamos un poquito en tener esas cosas recién nacidos solo tenemos reflejos pero en cuanto empezamos a tener la capacidad de perseguir un objetivo una meta, entonces las conductas serias son las que tienen esa meta abrimos un cajón para buscar algo para extraerlo si lo hemos encontrado lo cerramos y ya está un niño pequeño una niña abren, cierran abren, cierran no van buscando nada tienen convierten en meta en objetivo la misma acción y el juego es en realidad eso es una acción que se vuelve sobre sí misma y que produce placer y en realidad quien define el juego es el jugador o sea yo que me interesa mucho el juego ya sé que solo puedo observar el juego en la medida en que los niños o los sujetos quieran jugar yo no puedo obligar a nadie a jugar y por eso aunque el juego es muy importante es un error pensar que yo puedo eh obligar organizar el juego de otros el juego lo define quien juega y por eso pues un juguete puede ser eh un objeto muy sofisticado eh que nosotros diseñamos y fabricamos como juguete o puede ser una tapa de una olla que para el niño es un juguete fantástico mientras que el tren eléctrico que nosotros compramos en realidad porque no lo compramos para nosotros no para los niños pues al niño a lo mejor no le interesa lo más mínimo no le parece que sea un juguete el juego es una acción eh que define el jugador puede tener una finalidad para el jugador que es divertirse pasarlo bien es decir el niño que está jugando a eh tirarse una y otra vez eh como si le mataran pues es una actividad estupenda eh no tiene la finalidad de desarrollar una capacidad psicomotriz que la está desarrollando al mismo tiempo o sea que hubo un entrenador eh estadounidense que pidió a sus eh atletas que imitaran lo que hacían niños y niñas de edades muy pequeñas en su proporción o sea que si los niños se subían a un sofá que les llegaba por la por la barbilla pues los atletas tenían que hacer algo parecido con y terminaron agotados porque en realidad es un despliegue permanente de actividad que es lo que permite consolidar muchas actividades eh o sea si vais por ejemplo aquí en Madrid a la plaza de la ópera pero en cada ciudad hay un espacio donde hay chicos chicas que aprenden a usar el monopatín o la bicicleta hacen verdaderas eh eh maravillas y todo eso lo aprenden no porque alguien se lo esté enseñando sino porque ellos mismos deciden aprenderlo y efectivamente otros les enseñan pero les enseñan en el momento en el que pueden aplicar ese conocimiento no tienes que saltar más tienes que dar más impulso tienes que fijarte y por eso aprenden cosas que son muy complejas eh y las aprenden evidentemente en el contexto en el que las practican esa es una de las grandes ventajas del juego frente a conocimientos que aprendemos muy descontextualizados tienes que aprenderte la tabla de multiplicar porque yo digo que es importante ya pero yo no veo porque me tengo que aprender esas cosas ahora llevo muchos años observando y hay juegos que son más característicos de unas edades que otras pero sobre todo hay un orden de adquisición un orden de aparición que tiene que ver eh con el logro de otras adquisiciones en los seres humanos por ejemplo los primeros juegos son juegos de dominar adquisiciones sensoriomotrices los primeros juegos son destruir más que construir yo hago la torre y el niño la derrumba pero luego de seguida empiezan pues actividades que tienen que ver con encajar un objeto en otro con meter introducir un objeto en un recipiente con clasificar con organizar todo eso son juegos muy importantes que están eh poniendo de manifiesto adquisiciones logros que está eh llevando a cabo la inteligencia que podemos llamar inteligencia en la acción en el segundo año empieza una capacidad que es fantástica que es la capacidad de representar lo que no está presente y entonces ahí claro pues empiezan los mundos posibles es decir en la vida real el niño tiene que dormir a la hora que decimos vestir lo que como decimos pero en el mundo de ficción las cosas pueden ser distintas y entonces ahí empieza a hacer un mundo en el que él que es un niño y nosotros idealizamos es maravillosa la infancia pero todos los niños lo que quieren es ser mayores porque los mayores piensan ellos que también idealizan lo que es ser mayor piensan que hacemos lo que nos da la gana y hacemos más lo que nos da la gana que los niños pero no hacemos solo lo que nos da la gana pues ese mundo de ficción es muy importante y ese mundo de ficción tiene que ver con el arte con la literatura con el teatro es un mundo que les permite a los niños cambiar la realidad y que se ajuste a sus deseos y a sus necesidades a mí me obligas a comerme este plato de lentejas que no me gusta y luego hay una muñeca que se come diez platos de lentejas porque lo digo yo o que se levanta o se acuesta o tiene que hacer en el colegio esa es la gran capacidad del juego de ficción que es un juego que la gente identifica con la infancia es el más importante entre los dos y los seis siete años y no desaparece nunca porque de alguna manera bueno pues la esa ficción se prolonga en el teatro se prolonga en muchas de las cosas que hacemos pero a partir de los seis años empieza otro juego que es el de reglas y que es muy importante y que en contra de lo que pensaba Vygotsky que pensaba que sólo había bueno pues una ficción explícita y unas reglas implícitas en el caso del juego de ficción y unas reglas explícitas y una ficción implícita en el caso de las reglas o sea que por ejemplo cuando jugamos a las mamás pues si yo soy la mamá tú tienes que ser una niña porque no puede haber dos mamás esa es la regla implícita y en el caso del juego de reglas bueno pues si te puedes imaginar que eres Cristiano Ronaldo pero lo importante es que des al balón con el pie entonces si hay una diferencia importante ese juego de reglas ya Piaget hace muchos años demostró que son las primeras reglas que se auto imponen los niños y que por tanto son las únicas reglas que respetan porque en realidad la regla es el acuerdo entre los jugadores y si no estamos de acuerdo pues las modificamos y ya está eso es descubrir lo que es el funcionamiento democrático que es un logro importante de la humanidad porque las otras reglas que no son democráticas son reglas impuestas por los emperadores por los dictadores por quien sea adultos que en el fondo pues somos esa autoridad contra la que no pueden revelarse los niños hasta que no son autónomos mayores independientes entonces ese orden sí que se reproduce en todos los seres humanos porque tiene que ver con las capacidades de razonamiento de comunicación etcétera pero luego en cada cultura hay aspectos que son particulares por ejemplo en la nuestra pues verás que los niños pequeños del primer día están buscando con meses el móvil a ver si tiene un juego o algo que ellos tocan y que interactúa ¿por qué? porque nos ven a los mayores con ordenadores con móviles en una sociedad como la mapuche en el sur de chile niños y niñas juegan a las visitas ¿por qué? porque para los mapuches que viven dispersos en un espacio muy grande es muy importante visitarse porque ahí es donde se ponen de acuerdo para coordinarse en la recogida de agrícola o para concertar una boda o para celebrar un guillatún o para conseguir pareja entonces niños y niñas ¿a qué juegan? a las visitas y las visitas van diciendo voy a visitarte tienes que irte preparando tienes que matar un animal para agasajarme para es muy aquí tengo en este momento a una dirigente mapuche que está trabajando precisamente sobre ese tema el año pasado una mujer libia leyó aquí su tesis sobre el juego de su hija entre 3 y 4 años que era pues básicamente los elementos de la cultura árabe que son muy distintos de la nuestra el juego es una ciudad característica sobre todo de los organismos inmaduros los seres humanos seguimos jugando toda la vida o sea que tú no tienes más que meterte en un bar por la tarde y tienes a señores que están jugando a la partida de cartas o de menó en todas las culturas hay juegos y se siguen conservando durante toda la vida pero además yo creo que hay muchas actividades todas las que tienen que ver con la creatividad donde hay necesariamente un componente lúdico no hay artista pintor poeta bailarín que no que sea capaz o deportista incluso que diferencia a Messi de otros buenos futbolistas que se divierte que lo pasa bien la necesidad es como estudiar en el patio del colegio efectivamente ese componente lúdico creo que es muy importante de tapies decía que cuando entraba en el taller y ya se movía con dificultad en la vida cotidiana y allí era un torbellino de actividad entonces conservar ese componente lúdico es muy importante pero es verdad que la vida no es todo juego y que entonces a medida que nos vamos haciendo mayores tenemos que afrontar unas actividades que tienen una meta que tienen un objetivo y que si no lo logramos evidentemente pues fracasamos o sea no todo es juego pero el juego es fundamental en la infancia y en la adolescencia es decir llega hasta que somos adultos y ser adultos es un tema discutible somos adultos políticamente a los 18 años jurídicamente también a los 18 pero hay gente que pide que se rebaje la edad de responsabilidad penal pero no pide que se rebaje también la edad en la que pueden votar las leyes que luego se le aplican o sea que esas contradicciones existen y la autonomía real pues bueno vivimos un momento histórico en el que cada vez es más más tardía y más complicada un 75% de los jóvenes españoles siguen viviendo han vuelto a vivir con sus padres porque no pueden independizarse eso es un suicidio de sociedad o sea no hay sociedad que pueda tener futuro si sus jóvenes no pueden ser autónomos y tener independencia y hacer su vida entonces hacer su vida es una meta seria que no es incompatible con conservar un sentido lúdico en muchas de las cosas que hacemos y para niños y niñas es una necesidad y porque es una necesidad es un derecho o sea el derecho que reconoce la ONU a jugar es un derecho porque es una necesidad para niños y niñas necesitamos jugar para poder transformar esa realidad que es muy dura muy en aquello que nos interesa y que nos hace felices durante la infancia bueno hay dos aspectos distintos uno es o sea primero ese cambio tan drástico para niños y niñas resulta durísimo porque evidentemente la diferencia entre tener cinco y seis años pues es difícil de compaginar con ese cambio tan brusco es un cambio que tiene más que ver con la escuela y con la imposición de que los niños se adapten a la escuela que no al revés la escuela debía de adaptarse a las necesidades y los intereses y los deseos de los niños mucho más que al revés la escuela infantil en realidad es un gran descubrimiento a final del siglo XIX y principio del XX porque es lo que inicia lo que se llama pedagogía activa es decir que el niño no sea un mero receptor pasivo de las enseñanzas sino que las construya con su propia actividad y eso es lo que sucede en realidad con teorías como la de Piaget es decir que lo que descubren es que en realidad el conocimiento no se reproduce que la idea de los ilustrados de que aquí está el conocimiento y pasa ya formado a una mente vacía es falso no hay mentes vacías y por mucho que yo sepa no puedo meter ese conocimiento ese conocimiento se construye por quien aprende entonces el gran descubrimiento de la escuela activa es que efectivamente se aprende mejor cuando se consigue que niños y niñas hagan cosas en la escuela infantil entre otras cosas porque son mucho más resistentes a esa imposición de los adultos es decir te comen si no les dejas espacio o se aburren y se duermen sin embargo cuando llegan ya a primaria son más moldeables a esa imposición adulta y es una imposición que les convierte en pasivo bueno todo lo que convierte un ser humano en sujeto pasivo es un error y una mala teoría de lo que es el aprendizaje porque el aprendizaje se construye entonces eso no quiere decir que el maestro no tenga un papel pero ese papel es generar el espacio donde ese conocimiento sea posible y además ese conocimiento tiene que ver con lo que yo puedo aportar pero también con lo que pueden aportar sus iguales la gran aportación del juego es hacer cosas con los iguales los juguetes son diversos y entonces hay juguetes que son más adecuados para unas edades que para otras antes te comentaba hay distintos tipos de juego pues evidentemente un juguete que puede ser muy interesante para un bebé o para un niño de un año que está manipulando y que está pues a un niño de 8 o 9 años pues evidentemente a lo mejor le gusta conservarlo porque ha sido muy importante pero bueno es más bien un objeto en el que deposita un afecto especial y le gusta que esté ahí en su guardo pero no es ya un juguete para él porque no hace los juguetes son juguetes en la medida en que apoyan y desarrollan el juego lo importante es el juego los juguetes son objetos sobre los que se lleva a cabo la actividad de jugar y como antes decía que hay actividades que no aparecen hasta que los seres humanos no tenemos esa capacidad los guiones la capacidad de representar pues evidentemente es muy peculiar un niño que está empezando a decir plátano aprendiendo nombres resulta que ese plátano lo convierte en un teléfono y no es que aliene el concepto o el término de plátano sabe que sigue siendo un plátano pero ahora vale que es un teléfono eso es una capacidad muy compleja y muy y que tarda en aparecer tardamos dos años en desarrollar esa capacidad entonces una vez que aparece las cosas pueden ser y dos o tres muchas cosas al mismo tiempo en eso se basan los juguetes precisamente en esa capacidad para representar entonces a veces a los niños les gusta que los juguetes reproduzcan las características de los objetos reales entonces les parece fascinante yo que sé un objeto que tiene volante que mueve las ruedas pero sin embargo puedes tener un juguete hecho fabricado con mucha exactitud o puedes ver a un niño africano que se fabrica ese juguete con unas cañas y es un palo que él maneja desde muy lejos los dos son juguetes muy útiles para los niños porque los dos están desarrollando esa actividad al final lo que es importante es lo que hacen no con qué lo hacen y hay juguetes que evidentemente pues son demasiado complejos o demasiado sofisticados para ciertas edades otros que son quizás muy simples entonces yo creo que los juguetes en la medida en que se convierten en una mercancía pues entran en toda la dinámica de las mercancías de la publicidad de tratar de convencerte que no puedes ser feliz si no tienes esa muñeca o ese balón lo cual no es verdad ni en el caso de las muñecas ni en el caso de las colonias ni en el caso de la ropa que nos intentan convencer pero es parte de la actividad comercial y los juguetes terminan siendo una actividad comercial pero sí evidentemente los juguetes son buenos son buenos en la medida en que potencien el juego la importancia de la educación es evidente pero educar es algo bastante más complejo que reproducir conceptos y conocimientos entonces ese énfasis en los exámenes al final es un engaño es decir si nuestra actividad consiste en preparar exámenes pues bueno podemos decir que hemos elevado el nivel es como si entrenamos a la gente a hacer test de inteligencia hubo un absurdo ministro venezolano de inteligencia yo creí que era espía pero no era la inteligencia porque se empeñó en que podía elevar el cociente intelectual del pueblo venezolano en diez puntos como sometiéndoles a unas tareas absurdas de hacer una y otra vez test de inteligencia y ha publicado eso o sea está publicado incluso en inglés es un disparate absoluto es decir si el test sirve para algo sería para medir una inteligencia que se desarrolla en otro contexto y no haciéndote inteligencia pues yo digo lo mismo respecto a muchos de los contenidos y ese énfasis en los contenidos las cosas más complejas son las más difíciles de medir pero no por eso dejan de ser las más importantes entonces la escuela infantil tiene que desarrollar muchas cosas que son muy difíciles de medir la capacidad para valerse por sí mismo para caminar para y esas cosas no se pueden examinar con un test de papel y lápiz y por tanto si Pisa se empeña en evaluar con este tipo de pruebas nos estamos equivocando entonces el juego es importante en la medida en la que nos hace recordar que el desarrollo el conocimiento se construye por parte del sujeto que está aprendiendo y no del maestro que enseña a mí me parece estupendo yo lo agradezco ¿por qué? porque vivimos un momento donde la perspectiva es absolutamente sesgada hombre llevo 30 años estudiando el juego y evidentemente disfruto viendo por ejemplo en la Sierra de Piura como niños que no han visto un camión de bomberos en su vida ni un bombero ni saben yo creo lo que es un bombero y son capaces de crear un guión en el que esos camiones con escaleras sirven a programas fantásticos que ellos se han inventado pues viendo esas cosas evidentemente me gustaría poderlas filmar para que la gente entienda que cuando un niño una niña están absolutamente metidos en su mundo de ficción están en realidad jugando manipulando utilizando los conceptos que perciben en su sociedad en los adultos y extraen qué es lo que a ellos les parece que es importante y supongo que a cualquier educador a cualquier padre nos interesa percibir qué es lo que los niños y niñas están percibiendo como importante nosotros quizá para confirmar que lo estamos haciendo bien o para darnos cuenta que lo estamos haciendo muy mal